Saludos apreciadas y apreciados estudiantes, para la próxima clase vamos a ver el ambiente gráfico de App Inventor, entonces lo primero que van a hacer es crear un proyecto nuevo y se dirigen a la parte de dibujo y animación, dibujo y animación van aquí y esta es la parte del canvas el computador para que funcione con la parte gráfica debe tener esta capa que se denomina canvas a veces en español la traducen como un lienzo, entonces esta canvas de aquí es el que nos va a permitir que los objetos gráficos se deslicen por la pantalla y puedan tener un movimiento fluido, esto especial pues para hacer los videojuegos y trabajo con animación, entonces lo primero que vamos a hacer es en la altura colocarle que llene el marco o el fill pattern y en el ancho también decirle lo mismo, con esto la ventana queda totalmente cubierta por el canvas lo que sigue de ahí ya es colocar una imagen, por ejemplo nosotros podemos colocar una imagen de este tipo y esta imagen de este tipo gráfico que puede ser un punto png o jpg que podemos subir, por ejemplo busquemos una aquí y las imágenes, por ejemplo esta imagen sprite como convención la podemos llamar img lo podemos llamar img, por ejemplo vamos a llamarla imagen 1 por decir algo y aquí en imagen o en picture como se dice acá vamos a subir un archivo que tenemos aquí subimos el archivo por aquí por picture y yo tengo ya un archivo que se llama cuadro y es este archivo, entonces esta imagen y luego la imagen dándole click podemos mirar sus coordenadas aquí y y aquí pues esta imagen es como la que vamos a ir o la que vamos a trabajar junto con esas imágenes entonces eso por ahora es lo que debemos saber sobre el canvas gráfico miren que aquí si yo quiero pues le puedo dar una velocidad a la imagen un intervalo de cada cuanto se aumenta a esa velocidad pero eso y estas son las coordenadas x y y eso lo veremos de un mediante en la clase muchas gracias